Vamos a empezar inmediatamente con noticias de Chechi o Maizet Castro Verde. Hablamos con su abogado y aparentemente hay buenas noticias en el caso. Así que vamos a ver, ¿será que está saliendo? ¿Está pronta a salir? Y la modelo Maizet Castro Verde, la Chechi, está viendo por fin la luz de la esperanza. El abogado nos comentó que la ricura de la farándula podría salir bajo medida cautelar. El Instituto de Medicina Legal le hizo una primera evaluación. Recomendaron que fuera examinada por cinco especialistas, particularmente en el área de gastroenterología, porque su principal padecimiento guarda relación con su estómago. No puedo dar mi mal nombre técnico, pero tiene un padecimiento importante. El Instituto de Medicina Legal no tiene estos especialistas y por eso había que hacerle cita en el Hospital Santo Tomás. Ya está cumpliéndose la cuarta cita. Cuando terminan las cinco citas con los especialistas, envían los resultados al Instituto de Medicina Legal. De acuerdo con esta evaluación del Instituto de Medicina Legal, inmediatamente pedimos la medida cautelar. Ya que su salud está bastante delicada. Recordemos que la Chechi está detenida por supuestamente estar vinculada con el tráfico internacional de drogas. Es correcto, Yosibel. Es un caso, supuestamente, como todo, de tráfico internacional de drogas con las modelos de su agencia, también supuestamente. Ya es la segunda vez que pide medida cautelar para la Chechi. Yo creo que le están haciendo como la... Es un caso serio. O sea, esto de los quebrantes de salud que está experimentando la Chechi no es algo nuevo. Y es algo bien triste porque es una condición que ella sufre antes de haber entrado, de haber sido detenida y de estar en esta detención preventiva que ya tiene un buen par de años. Sino que, o sea... Casi tres, ¿no? Ha sufrido, no sé, con exactitud no sé, pero ya tiene su buen par de años, como la mayoría de las personas que están ahí adentro, que no han sido juzgadas. Y es una condición que se le ha empeorado. O sea, ella ha estado en momentos en los que ha estado muy serio. O sea, en un estado muy serio. Y yo tengo entendido que ella hace que le traigan su comida. Y hay ocasiones en que no se la pasan. Y a ella le toca comer, entonces, o pasar hambre. Y es por eso que ha empeorado la situación. Así que es algo delicado. Y que se le hayan llegado en una ocasión anterior, me parece que no fue lo correcto. Esperamos que está decisando. Y que ha perdido como 50 libras también. Mira, o sea, todo el mundo se sorprendió la primera vez que salió a los medios y que había perdido como 20 libras. O sea, se le veía... Claro, es súper delicado. Entonces, imagínate que quieren hacer cinco especialistas. Si Patupa consiguió una cita, es un lío, tienen que hacer cinco. Falta el último especialista, según lo que nos dice el abogado, es el psicólogo. Pues que me imagino que ya hayan hecho muchas citas con un psicólogo. Y lo que se yo, si bien es muy cierto, imagínate que este tema de todo lo que es gastritis y problemas estomacales, con que te comas una comida o una bebida, que es una que necesitas enferma. O a deshora. Son dos horas que no te dejan dormir. Oye, si estás en tu casa, viviendo de una manera cómoda y aún así sufres, imagínate en una cárcel. Y fue lejos de tu familia y en un ambiente hostil, porque sea como sea, hay problemas. O sea, no es el mejor ambiente. Nadie paga voluntariamente a un centro de detención. Y, o sea, al lado llega a salir. Ahora, una pregunta. Tú que estudiaste leyes y demás, ¿por qué a una persona como Misa Fox le dieron país por cárcel tan rápido, tenía menos de un año, hizo su cosa, se cosió la boca, hizo su lío y a la Chechi ya se lo han pedido dos veces y no han logrado nada? Las medias cautelares dependen de la gravedad del delito del que se te acusa. Sí, claro, no es el mismo delito, no es pandillerismo, no es el otro. Exacto. Entonces, mucho tiene que ver tal vez con cómo el abogado movió sus expedientes de la Chechi. El delito de tráfico internacional de drogas lleva conlleva una pena bastante más alta, o sea, es más grave. Entonces, dependiendo del delito que tú cometes, es la pena. Claro. Actualmente se está criticando mucho que la detención preventiva se reparte como si fuese pan de dulce, yo no sé. Pero, bueno, en el caso de la Chechi, sí la detuvieron, ha tenido muchísimo tiempo detenida y hay un montón de gente que está ahí adentro y que todavía no se ha jugado sobre su caso. Sí, o sea, el tema principal, que es lo que yo decía hoy día, llegué a ese punto, si sigue en ese camino, es que al fin y al cabo no es quién tiene medidas cautelares o no, es que 60% de la gente que está presa no sabe nada. No sabe. Entonces, vamos a decir que hipotéticamente, hipotéticamente, la Chechi salga, pues... Es inocente. Inocente. Se, 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 no sé si puedo decir la palabra con J, pero se dañó el estómago, se, ¿cómo va a decir? Se jodió el estómago la pobre Chechi por años de estar presa, porque no le dejaban meter su comida, porque vivían en una condición que no era la propicia para su condición, tanto estomacal como psicológica, además. Claro. Y que se vaya a su casa, ay, y que le dan, ni siquiera le piden perdón. Se perdió, se perdió dos navidades, se perdió dos cumpleaños, se perdió un cumpleaños de sus amigos, rumbo a Paris, se le cayó el negocio. Yo tengo entendido que su familia también está afectada, o sea... Obviamente. Oye, una de las cosas principales de problemas como migraña, o sea, es el estrés. Estar ahí y estresarte. Y la gastritis también, eso es, te afecta por el estrés. Así que ojalá le vaya bien en esta última cita y que el abogado pueda resolver esta situación y pueda, o sea, que tenga otra medida cautelar, sí, que está en investigación, que está en proceso, ok, pero la detención preventiva realmente lo amerita en este caso. Sí, o sea, además de todo, cuando tú sabes con quién es tratando, si es un criminal, un criminal que es peligroso, un tipo que estaba con armas, que mató gente, que este y otro, tú lo dejas en la cárcel porque bueno... Por si acaso, diga. Pero si en teoría, si en teoría no puedes salir del país y eres inofensivo al maltratar a alguien, pues anda en Panamá, todo el mundo anda por ahí, así que puedes. Ojalá, live free, allá logramos que liberara a mixtafox. A mí me parece más peligroso pandillerismo, oye. Ajá, ya logramos que liberara a mixtafox. Ahora, free chechi. Esa campaña la arrancamos aquí. 2016. Y free, y cuando salió mixtafox, eso es mansa rumba, así que cuando salga la chechi, mansa rumba también. Free chechi, hashtag free chechi para que sepas.